Cuando ustedes viajen a Quetzaltenango, en la mera entrada está Estación Las Rosas, una estación texaco, donde ustedes pueden encontrar el alimento preferido, el combustible excelente, pero sobre todo, cuando ustedes se acerquen, van a darse cuenta que tiene todas las medidas de bioseguridad, pero que además es un lugar muy acogedor que ofrece alimentos, bebidas, licores, y sobre todo, comida, para que ustedes puedan saciar ese apetito que van a traer cuando viajen desde lejos. Ahora bien, si usted tiene ganas de conocer a fondo la noticia nacional, si tiene intenciones sobre todo de llegar al fondo de la noticia, aquí le traemos la revista C4. A todas las personas de Quetzaltenango, las invito cordialmente a que apoyen el periodismo alternativo y que se acerquen al texaco Las Rosas y que adquieran una revista C4 para que ustedes lleguen al fondo de la noticia, porque somos análisis, investigación y entrevistas. Richard Schau, desde Guatemala, para el mundo, aquí en Quetzaltenango, texaco Las Rosas, los espera. Gracias.